Para tomar las mejores decisiones tienes que estar bien informado Información clara y veraz para actuar oportunamente Porque es importante conocer tu cantón día a día tal como es Presentamos la revista informativa semanal para la comunidad En medio de un colorido ambiente y una masiva concurrencia de público El municipio de Río Verde inauguró en los últimos días El segundo campeonato playero de la confraternidad Armando Peña Granda El acto tuvo lugar en la playa de Río Verde Hasta donde arribaron cientos de personas en su mayoría Dirigentes y familiares de los 44 equipos participantes Como también comerciantes que aprovecharon la oportunidad Para ejercer alguna actividad comercial Alexa Perlaza, presidenta del citado campeonato Agradeció al alcalde de Río Verde por la organización Al tiempo de pedir a todos los deportistas Demostrar su amor por el deporte Entonces, yo era bienvenida a todos a participar aquí en el playero Y que sea de lo mejor Para que tengamos una buena restauración de Río Verde Y así podamos caminar adelante con el deporte Estas líneas lo vamos a revisar en todas las playas de Río Verde Porque claramente es un deporte A donde nuestros hijos, los hermanos y los familiares Realmente se juntan a que tengan una situación De generar la economía dentro de los deportistas Por su parte, el alcalde del Cantón, Armando Peña Enfatizó que su administración busca confraternizar con todos los ciudadanos E iniciar una nueva etapa de reactivación cultural, económica y deportiva Era de esperárselo de la ciudadanía río verdeña Que venía esperando que el deporte Esperamos que sea el agrado de todos los río verdeños Como la iniciativa Se dio un aspecto, un ambiente de alegría Un ambiente de que se comienza a reactivar la economía en todas las playas La ciudadanía lo pronuncia con su sonrisa Sabemos satisfechos de quienes hablan Porque comenzamos un nuevo reto En este año sabemos que tenemos un compromiso de más equipos Tenemos alrededor de 46 equipos que se van a dar en este campeonato Un campeonato extenso, un campeonato extenso Que la iniciativa de quienes hablan es reactivar la economía en todas las playas del Cantón Esto es en beneficio de una ruta gastronómica De una herencia turística De que la turística venga Del río verdeño que venga con su familia Comparta, demanda La amistad que tiene con cada uno de los jugadores Tenemos que estar en el río verde Vamos a estar en el fuerte Vamos a adoptar la playa Una playa hermosa Una playa que tiene toda su logística En gastronómico, en ruta Tiene un acceso independiente Y sabemos que también en la playa la boca en el lagarto Donde también vamos a reactivar la situación económica Eso es fomentar el turismo Fomentar la activación económica Y lo principal, salud y bienestar en cada uno Una vez cumplido un minucioso análisis De todo el sistema eléctrico de las cinco parroquias Que tiene el Cantón Río Verde El CAR municipal en coordinación Con la administración de la Corporación Nacional de Electricidad SENEL Está trabajando en el mejoramiento integral del sistema del hombrado público Por el momento se elabora En la reparación de luminarias en la cabecera cantonal Para después atender a todas las parroquias Manifestó el alcalde del cantón Buscamos el mejoramiento de ejes básicos de convivencia en el cantón Tales como iluminación pública Seguridad Ornato Cuidado al medio ambiente Entre otros Manifestó la autoridad Maquinaria del CAR municipal junto a una cuadrilla de obreros Y la colaboración ciudadana Realizaron en las últimas horas Una minga de limpieza en el sector de Palestina Los trabajos fueron direccionados de manera principal A la limpieza de sumideros y alcantarillas Calles, terrenos baldíos Y el parque ubicado cerca de la escuela Alejandrino Velasco De acuerdo a la programación establecida Tareas similares se cumplirán en todas las parroquias del cantón Dado que se busca preservar la salud de los ciudadanos Y adecentar los centros poblados Manifestó el alcalde Gracias a una alianza estratégica Entre la organización Red de Mujeres Secretaría Zonal de Riesgos Y Municipio de Río Verde Los 11 comités de gestión de riesgo que hay en el cantón Están siendo fortalecidos Un equipo técnico del municipio A la cabeza Su alcalde Armando Peña Procedió en las últimas horas A entregar implementos en varias comunidades Donde funcionan los comités El proyecto apunta a capacitar a la población Ante cualquier evento natural que se pueda presentar Y equiparlos con las herramientas básicas de seguridad Que se requieren en este tipo de situaciones Una fuente informó Que en la presente semana Se procederá a entregar implementos en el recinto La Perla Perteneciente a la parroquia Rocafuerte Felfa en Montalvo, Meribe Y las guantas en Chumundé Como también en Palestina Como parte de su compromiso con la juventud Y en apoyo a las diferentes disciplinas deportivas Que se practican en las colonias vacacionales El alcalde del cantón Río Verde Armando Peña Granda Procedió en las últimas horas A la entrega de balones En la cabecera parroquial de Rocafuerte El burgo maestre Quien ha coordinado de cerca El desarrollo de los cursos Dijo que su administración Viene brindando todo el apoyo posible A los jóvenes deportistas Y a quienes posean algún tipo de talento artístico Dado que existe la premisa De revalorizar nuestra cultura Y darnos a conocer a nivel nacional Como los pioneros de la independencia del Ecuador Autoridades de los cantones de la zona norte de Esmeraldas San Lorenzo Eloy Alfaro y Río Verde Están trabajando en lo que será La conformación de la mancomunidad de turismo El ingeniero Marco Río Frío Jefe encargado de turismo del municipio de Río Verde Informa que al momento se ha vinculado Al sector hotelero y de turismo A efectos que colaboren con el proyecto Además se ha concebido Un inventario de turismo en cada cantón Para la elaboración de ordenanzas Que permitan tomar la competencia Y llevar adelante esta vieja aspiración Un plan que apunta a mejorar Las condiciones de salubridad de la población Se viene cumpliendo en las cinco parroquias del Cantón Río Verde Por disposición del alcalde Armando Peña Así es, sabiendo el alto responsabilidad que tiene el municipio Esa participación activa con la comunidad Hemos solicitado que se nos colabore con la limpieza de nuestra institución Así es, un lugar que esté cómodo Que esté de acuerdo a las necesidades de los chicos, de los niños y las niñas Con el fin de tener una educación como más activa, más eficaz y de calidad Limpieza de los ingresos de las cabeceras parroquiales Alcantarillas, maresa y otros Son los trabajos que como carácter preventivo Se vienen cumpliendo Señala Manuel González, director de Ambiente y Riesgo del municipio Explica que además se trabaja en coordinación Con la población mediante la organización de mingas de limpieza Buscamos generar acciones que beneficien a los ciudadanos Manifestó el entrevistado El requerimiento que se brindó aquí Desde que el monte estaba muy alto El señor alcalde, el abogado Armando Peña Granda Dispuso que el personal se traslade hasta acá Para adesentar de la mejor manera el área de la cancha de la escuela Bueno, estamos con mingas de limpieza en el sector de Palestina Ya hemos intervenido algunos sectores El parque de Palestina Varias calles Y así mismo estamos interviniendo algunos parques de todo el cantón Hemos intervenido el panecillo también Y seguiremos en esa mística Para que el invierno no nos gane Esta pelea contra el monte Contra la maleza que crece rápidamente Ahorita que están las lluvias Estamos trabajando Estamos avanzando Y ese es el deseo del señor alcalde Abogado Armando Peña Granda Y en base a eso nosotros tenemos que apoyar Y seguir en esta gestión De adesentamiento de las áreas verdes Y limpieza de las calles En un ambiente colorido Y lleno de diversión Cientos de niños se dieron cita A las instalaciones del coliseo cerrado De la cabecera parroquial de Montalvo Donde se procedió al acto de clausura De las colonias vacacionales 2018 Bueno, los profesores nos estaban preparando Y fue muy bonito poder estar en estas colonias vacacionales Y dar lo mejor de nosotros Bailamos, reímos, gozamos Y eso es lo que hay que hacer Porque hay que divertirse Claro, sí es muy hermoso estar aquí Y invito a todos para que vengan Y vean lo hermoso que es la marimba La danza Aprender a tocar instrumentos Y todo eso es claro A las autoridades que no pudieron estar Y poder apoyar en estos cursos Que se sumen Y que vayan cada día Poder tener más disciplina Y así nosotros poder estar más atentos Y poder tener más habilidad En lo que es marimba, danza, todo El acto, mismo que se cumplió en los últimos días Contó con la participación La participación del alcalde del cantón Armando Peña Los presidentes de las juntas parroquiales De Lagarto y Montalvo Como también El representante de la ONG Visión Mundial César Navarrete Representante de World Vision Destacó La colaboración de todos los ciudadanos Al tiempo de señalar Que la premisa De los organizadores Es la de rescatar Los valores culturales del cantón Sí, realmente Primero agradecer A cada uno de los actores locales Que le pusieron A este proyecto Que se lo venía realizando En los anteriores años En el Centro de Alto Rendimiento Y para este año Se lo ha propuesto realizar En territorio Aquí en las cabezaras parroquiales Y para eso habíamos convocado A los gobiernos autónomos descentralizados Y esas parroquiales Y municipal Para la posibilidad De poder hacer esta iniciativa acá La cual tuvo mucha acogida Y por lo cual quiero agradecer por esto Fueron Cada gobierno parroquial Pudo contratar A una persona De diferente De diferente Se puede ser Habilidad o destreza Y este lo pudo compartir Con los niños y niñas Entonces Nuestra iniciativa Nuestro Nuestro apoyo Estuvo más fundamentado En dar un poco En hacer un poco La facilitación Pero también Toda la parte De hidratación De agua De las cosas Que los niños necesitaban Para que se pueda desarrollar esto Y los gobiernos parroquiales Pues pusieron su contraparte Muy importante Que fue Contratar a una persona Para que pueda compartir Las habilidades y destrezas Con los niños y niñas Para Germania Olmedo Y Giovanni Navia Presidentes de los GATS parroquiales De Montalvo y Lagarto Como también El alcalde Armando Peña Fue muy positivo El desarrollo De las actividades En territorio Por cuanto hubo más facilidad De los menores Para su participación Realmente para mí Ha sido Muy fructífero Que se hayan dado Estas colonias Vacacionales A nivel territorial Porque ahí ha habido Más participación De los niños Y niñas Adolescentes Y Inclusive Hasta madres De familia Realmente Emocionado Y muy bien Las actividades Que hemos hecho En este Evento tan importante Para las niñas De nuestro cantón Como son las colonias Vacacionales ¿No? Sí Satisfactoriamente Saber Que estos niños Mostraron su destreza En este tiempo Que estuvieron En estas colonias Vacacionales Saber Que la ayuda De los padres De familia Los cultores Los profesores Coordinación En esta coordinación Donde unimos esfuerzo Word Vision Agradecer a Word Vision Agradecer a las juntas Parroquiales Porque cumplimos Nuestra meta La meta era esta De que estos niños Demuestren su destreza En el tema De pintura Danza Deporte Como tiene que ver La marimba Algo fructórico De nuestro cantón Saber que tenemos Ya grupos En cada una De las parroquias De marimba Es algo que podemos Sacarle Inclusive el jugo Para nuestra fiesta Para los eventos Que nosotros mismos Hagamos Los GAC parroquiales Inclusive el municipio Esto nos fortalece A seguir apoyando Esta clase de actividades Y que el próximo año Sea mucho mejor Y como lo manifesté Vamos a seguir Incondicionalmente Apoyando este curso Para que Asimismo Niños El futuro En el otro año Tengan la misma destreza Y que podamos decir Hemos cumplido con éxito Algo que nosotros Nos comprometimos Y en unidad Como lo manifestaba En unidad Se alcanzó Una meta Positiva Y esto fue La revista Informativa Semanal Para la comunidad Gobierno autónomo Desentralizado Municipal Del Cantón Río Verde Música 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 Música